Arranca los competidores, mala la partida para el 4 ebrio, tiene problemas y se queda en los últimos lugares, salta el Twisted Liquor Ice a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la Esquencha, el 6 Quick Connect, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Marcelino, en el cuarto por dentro Hollywood Over Dogs, en el quinto está el ejemplar Cool Dixie Man, luego intenta meterse en la pelea número 7, Astro Empire, junto al número 4 ebrio, dejando ahora el 8, Crichton Corrosy en el último lugar, el 2, Twisted Liquor Ice con Jeffrey Sánchez está en punta, trae pescuesos sobre el 6, Quick Connect, que lo persigue por la parte externa, en el tercero es Cool Dixie Man, en el cuarto Marcelino, en el quinto aparece Hollywood Over Dogs, desde el fondo intenta mejorar ebrio en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, por dentro, Twisted Liquor Ice por el centro, Quick Connect, pelea en el primer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Rimpal, en punta, Twisted Liquor Ice, Quick Connect sigue insistiendo con José Luis Ortiz, Twisted Liquor Ice por dentro, Quick Connect por la parte externa, está desplazando el número 6, Twisted Liquor Ice intenta regresar por la parte externa, domina Quick Connect, insiste, Twisted Liquor Ice, aquí está la raya por fuera, ganó el ejemplar Quick Connect, segundo Twisted Liquor Ice, tercero Marcelino, cuarto para Hollywood Over Dogs, hay fotografía, pero creemos que mantuvo mínima diferencia el número 6, Quick Connect que sí, es mierda 0 c 1 Gracias por ver el video